Por favor, vamos a partir de este interrogante, es muy sencillo, yo sé que ustedes pusieron mucho pedazo de Evangelio, ¿cuál es la palabra que más se repite en el Evangelio? Ustedes que dicen, impuro, ¿qué otra? La palabra que más se repite en el Evangelio, ¿qué más? Hipócritas, ley, mire, le doy una pista, y yo sé que con esta pista me la pillan, la palabra que más se repite en el Evangelio hoy es tradición, el que se aporte y termina en tradición, ¿me la pillan? La palabra que más se repite en el Evangelio hoy es la palabra tradición, y resulta que esa palabra nosotros la utilizamos de muchas maneras, mire, por ejemplo, hay personas que por tradición, ¿qué celebran? Algo novedoso, algo bonito, algo interesante, por ejemplo, hay muchos países que por tradición celebran la independencia, están celebrando la libertad, están celebrando algo vestido para el pueblo, están celebrando un acontecimiento, por ejemplo, vayamos a las familias, las familias antioqueñas, las familias de esa zona, que por tradición en diciembre, hacen la pilla, buñuelos, matan un marrano, congregan la familia, hacen que la familia se reúna, mire, hoy en nuestro contexto, ¿cuándo, cuánto se reúne la familia? Díganme cuándo, pero especialmente, ¿y qué aporte sería? Lástimosamente, cuando alguien se reúne, llega la familia, llega el hijo que llevaba como 30 años en Estados Unidos, sin caída, vino a la muerte de ese querido, mire, nosotros somos de mentalidad occidental, ¿qué significa de mentalidad occidental? Mire, occidente viene de dos palabras latinas, viene de occidente, occidente significa matar y ser, díganme por dónde se esconde el sol, ¿por dónde? Por occidente, por occidente muere el sol, ¿y por dónde nace? Por oriente, mire, somos de mentalidad occidental, ¿y qué significa eso? Que valoramos lo que perdemos, el esposo comienza a valorar a su esposa cuando ya la perdió, o viceversa, valoramos lo que perdemos, mire, el hijo está desesperado frente a la muerte de su madre, mamá, ¿por qué te moriste? Rompe el vidrio, hace un escándalo, luego aquí otro de la familia se para a decirle, mire, mamá, no sabes cuánto te amo, ¿por qué no se lo dijo en vida? ¿por qué no se lo dijo cuando la podía oír? ¿cierto que sí? Se lo decimos cuando ya no se puede oír, eso sí, el día de la funeraria, esa cosa impresionante de flores, en la ofrenda, eso contrataron la limosina, y en la vida nunca la sacó a pasar en su carro, ah, sí o no, pero la muerte la negocia, ¿para qué? En la vida cuando la puede oír, cuando la puede escuchar, tener un beso, tener una flor, la va a ser emocionada, pero si somos de mentalidad occidental, valoramos lo que perdemos, tratamos mal al vivo y amamos al punto, hombre, amemos al difunto, pero también haremos el vivo, que eso es muy importante, somos de mentalidad occidental, cuando perdemos la capacidad de tradición, eso es lo que le pasa a los judíos, a los escribas hoy, cuando perdemos la capacidad de vivir la tradición, lo hacemos porque sí, ¿y usted por qué se reúne en su familia? Pues porque mi mamá se moja, y ya, pero ¿por qué sí? ¿y usted por qué viene a misa? Ah, de toda la vida hemos sido católicos, vengo de la abuela archicatólica, ¿y usted por qué es católico? Pues por tradición, y ya, no más, pero no le da sentido a su fe, no le da sentido a su vida, las cosas las hace por inercia, porque sí, y ya, no más. Miren, ¿cuál es la gran, la gran tradición del pueblo judío? Díganme cuál es, ¿cuál es? Bueno, yo lo dije, bueno, yo lo he escuchado, ¿saben cuál es? Vean, este grupito lo he llevado a la vista, para que sepan cuál es esa fiesta del pueblo de Israel, la más grande, porque ya la dijeron, miren, empieza por P, y tendría Pascua, la Pascua, pues obviamente la Pascua es la fiesta más grande que el pueblo celebra, ¿por qué? Porque en esa fiesta el pueblo celebra que Dios lo ha liberado, en esa fiesta se alimentan a un Dios liberador, a un Dios gozoso, no a un Dios dice, y ahí lo experimentan, lo celebran con fe, con fuerza, miren, ¿cuál es el problema entonces de los adiseos? Que se han quedado en meras tradiciones, pero ya ha quitado la vida, se han quedado en meras tradiciones, pero han hecho a un lado el mandamiento de Dios, vamos a hacer creativos en esa pregunta, les voy a hacer una pregunta, pero vamos a hacer creativos, ¿cuántas vidas tenemos? ¿cuántas vidas tenemos? A ver, ¿cuántas vidas tenemos? Dos, pero listo, tenemos dos, tenemos siete, tenemos nueve, o sea, tenemos dos, pues obviamente tenemos una, ¿cierto? pero hablemos en esta mañana de dos vidas, miren, la vida de afuera, y la vida de adentro, el problema de los paniceos es que se quedaron afuera, se desolvió ni la adentro, trae algo para nosotros, miren, afuera nos asusta todo, tenemos un problema económico y corremos a solucionarlo, nos estresamos, nos detenimos, nos angustiamos, tenemos un problema afectivo con el esposo o el novio y eso, angustia, la niña llegó mejorando y dependida y todavía no terminó su duelo, y cuando lleva el duelo, un despedio, cuando lleva el duelo, un alineo, y todavía en el duelo, los duelos no son para quedarnos en ellos, es para que los ayude, pero hay que salir, hay que salir, mamá, y se le fue, para ir con el estiguar, pues que a lo mejor el estiguar se va a llamar, por favor, pero su vida vale más la pena, usted vale más la pena, si el otro ya no lo valora, pues que se vaya, pero yo voy a seguir con el señor que yo voy a vivir a bien, y la vida angustiada, dependida, bajo autoestima, es un toque gorda, un poco de cosas, ya mantenemos preocupados por lo de afuera, mire, a la señora ya le salió una pata de barriguina de venta, todos los días que siguen, estirándolo un poquito, está ajustada, está rogada afuera, pero está rogada por dentro y su alivio no tirada, a la impuesta más triste que una vaca, en una cancha sintética, no hace nada, afuera espectacular, pero adentro llevo al infierno, adentro está espectacular y sonríe, pero adentro es un miserable, adentro está oscuro, adentro está mal, mire, se levanta triste, hace su día triste, trabaja triste, vuelve a la noche triste, ni siquiera habla con sus hijos, se acuesta triste, vuelve a se levanta triste, y eso no le pone cuidado, afuera nos aparece una pequita en la mano, y está creciendo, nos asusta, vamos al médico, se da cáncer, lo que sea, mire, me quiero morir, y adentro está muriendo, o adentro está muerto, adentro es un desgraciado total, pero afuera es un espectáculo de hombre, afuera es un exitosa mujer, pero adentro hace mucho tiempo que está muerto, adentro lo único que tiene es rencor, resentimiento, envidia, rivalidad, venganza, la actitud de esa persona apesta, pero afuera es un señal, mire, creyente, una cosa, quieres buscarle de dos maneras, miren a los ojos, y segundo, escuchen a hablar, las palabras revelan la inferioridad, eso es lo que vamos a mirar aquí, miren, los judíos, los escribas, se lavaban las manos para purificarse, pero era signo de una purificación más honda, la purificación de qué, del corazón, el purificarse las manos era signo de que quería tener mi corazón pudor, ese es el significado de lavarse las manos, una pureza más honda, no quedarnos en purezas exteriores, miren, hoy en día, no vayamos muy lejos, a veces la gente me dice, padre, es que yo no voy a tomar café, y yo, ¿por qué vos? pues porque me lo vuelvo impuro, ¿cómo así? ¿cómo es que me lo vuelvo impuro? no es lo que entra, lo que hace impuro al hombre, Jesús ya no dijo que lo que hace impuro al hombre, todos esos pecados que tenemos en el corazón, miren, hay una cosa que ustedes van a entender, para yo llegar a ese razonamiento, pensé muchísimas noches que los dijeron, miren, hay gente que cuando toma café, no puede dormir, pero hay gente que cuando duerme, no puede tomar café, ¡ah! que le parece, miren, pura sabiduría, no mentira, mentira, miren, ¿cuál es el problema entonces de esta situación? que nos quedamos afuera, y Jesús quiere que purifiquemos el corazón, eso es lo que quiere el Señor, un corazón puro, ¿se acuerdan de una bienaventuranza? en Mateo 5, versículo 1 al 12, ¿qué dice la bienaventuranza? dichosos, los de corazón puro, porque, verán a Dios, hoy el mundo no nos ayuda a ser puros, el Señor casado, y es consumidor de pornografía, y es casado, los jóvenes en ese mundo, dicen aquí, que nos hacen puro la comunicación, con padres, que yo lo amo, pero ese amor no la va a llevar a ser la pura de ella, ni ha sido por usted, estamos en un tesoro, vivencial, existencial, afectivo, pero no nos damos cuenta, adentro estamos viviendo, afuera estamos viviendo, y adentro estamos muriendo, ¿cómo hacemos para que el corazón sea puro? ¿cómo hacemos? miren lo que dice hoy el salmista, dice la siguiente manera, ¿se acuerdan de la respuesta? ¿se acuerdan, Señor? ¿quién puede hospedarse en dónde? en tu tienda, Señor, ¿quién puede vivir en tu corazón? Señor, ¿quién puede vivir rectamente? ¿quién puede tener un corazón puro? y responde el salmista, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? y mire qué belleza lo tenemos, el que procede honradamente, el que practica la justicia, el que tiene intenciones leales, mire, hoy a la gente le hace falta ser real, mire, ¿cómo se negociaba antes? ¿de cómo se negociaba? palabra, es un espectáculo de vaca, da 200 litros de leche de años, da 3 clases de mantequilla, 2 clases de queso, le da de codo, se la vendo, a como, a tantos pesos, listo, la mano, y ya, a los días, tenga su platica, tenga su vaca, hoy en día no, hoy en día, para que nos presten es un problema, no hacen letras, necesitamos hasta 15 enviadores, para que crean en nosotros, porque si hoy la palabra del ser humano se ha perdido, el esposo prometo serte fiel, y a los 8 días, hecha, yo no, pero prometo serte fiel, falta lealtad, faltan principios, en la palabra, hoy los amigos ya no son fieles, hoy los novios ya no son leales, hoy en la familia, se ha perdido la lealtad, se ha perdido el encuentro, miren, anteriormente, todos comían en el comedor, conversaban, se escuchaban, el papá seaba en oración, se sentaba en el puesto más importante, para presidir y rezar, hoy no, hoy el papá come viendo el partido de fútbol, la mamá, se no le come, en la cocina, los hijos cada uno en su cuarto, y el pelado, por lo que vieron pasar, y la niña, peligro, entonces, come usted el computador, chateando por Facebook, por Instagram, y ya, hace por miedo, ya se cae ese el encuentro, hace mal nacer, y le habla, miren, yo no sé si ustedes se dan cuenta, en X fue una noticia, pero no vamos a X fue una niña, le sacó los ojos a la mamá, miren, del mismo color, azules, miren, miren, hay una cosa muy importante, miren, la capacidad de ser reales, miren, esa noticia, si fue de verdad, esa si fue de verdad, miren, resulta que hay niños como Raúl, es fenómeno, cierto, el ser humano tiene unas capacidades espectaculares, y resulta que nació un niño, y apenas el niño nació, dijo, abuela, y pum, se puso de la abuela, todo mundo, ¿qué pasó? Aterrados, luego, el niño dijo, abuelo, y pum, se puso de la abuela, todo mundo, ¿qué pasa? Luego el niño dijo, tía, y pum, se puso el tía, luego dijo, tío, y pum, se puso el tío, todo mundo estaba despreocupado, y el tío bendito, luego dijo, y pum, se puso la mamá, y el papá estaba así, dijo, dije, papá, que no diga, papá, que no diga, papá, y de un momento otro, pum, dijo, papá, y pum, se puso el tío, y pum, miren, a la familia, hoy, hace falta ser reales, hoy la familia ya no es real, la familia ya no es real, los esposos ya no son reales, ella tiene su cuento, él tiene su cuento, o él es vicioso, y él no, o dice, él, pero eso sí, cuando los pillan, mi amor, déjame explicarte, las podemos dar una sí, ¿por qué déjame explicarte? y mire esto, ¿cómo que déjame explicarte? me hace sufrir, el que ama no hace sufrir, mire, si usted no ama, se sufrir, punto, usted es un vacío, hay en el corazón, hay tanta tristeza, que eso es lo que le comunicamos al otro, y déjame explicarte, que las cosas no son así, pues claro, ¿cómo ya obligamos? trata de recuperar lo que perdió, mentalidad occidental, valorar lo que perdemos, o valorar las otras al final, es que ya no lo aguanto más, padre, mi esposo, nunca por delante, por delante, me corta, mire, acérquese, mire a quien lo quiere, dígale a su esposa, que está muy linda, así se acaba de levantar, no importa, pero esa pérdida, la capacidad, de ser leales, ya no somos leales, y si no somos leales, es porque nos falta, mucha verdad, en la propia existencia, nos hace falta verdad, en la propia vida, mire, quien puede esperar, en tu tienda, y mire la bonita que sigue, escuche la pílgola que sigue, que joya, quien puede esperar, en tu tienda, el que no calumnia, con su leño, señor bendito, como nos encanta, comer prójimo, ¿cierto? nos fascina, comer prójimo, nos fascina, criticar al prójimo, nos fascina, el chisme, ahí estamos, porque es que, es tan delicioso, comer, y más caro, prójimo, eso es un espectáculo, pero mire, déjenme decir, de las siguientes cosas, el chisme, la crítica, las murmuraciones, los juicios, en las calumnias, son un pecado grave, ¿por qué? porque es un pecado, contra el mandamiento, principal, y cuál es el mandamiento, principal, amarás al señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y que más, que al prójimo, a Ave María, y al prójimo, como a mí mismo, mire, el chismoso, la chismosa, no se le puede, revelar un secreto, porque, esa es que estalla, para revelarlo, no es capaz de controlar su lengua, mire, dice la palabra de Dios, en Santiago, capítulo 3, que el que no domina su cuerpo, tampoco domina su lengua, dice la palabra de Dios, en Mateo, capítulo 7, como juzguemos, así vamos a ser juzgados, dice la palabra de Dios, en una carta paulina, dice lo siguiente, de toda palabra maldicha, tendremos que dar cuenta, dice Jesús, en el Evangelio, Mateo 19, de la abundancia del corazón, habla, la boca, mire, más claro, no canta un gallo, una vez, una señora, se fue a confesar, con un santo, muy famoso de la época, con San Felipe, fue a confesarse, y llegó, donde el padre, el padre, que puede confesar, claro que sí, con mucho cariño, comienzan a hablar, comienzan, el diablo, ya casi el padre, para darle la solución, le dice, ah, esperate un momentico, ese se me creó, un pecado chiquito, que le quiero decir, si no le digas, por ese pecado chiquito, lo que pasa, padre, si yo soy cruchismosa, me encanta el prójimo, lo critico siempre, el padre, espera un momentico, le dice, mire, esto, esto es, del pecado, de los pecados, más gordos, que usted me dijo, es el último, es el más gordos de todos, porque es una falta, de amor tremenda, y psicológicamente, hablando, lo que más criticamos, es lo que más padecemos, el padre le dice, vea señora, como penitencia, va a hacer lo siguiente, va a coger una gallina, y se la va a llevar, para lo alto de la montaña, yo creo, pues que en ese entonces, me hiciste a Sancocho, yo creo, y resulta, que ese padre, que eso no es tan raro, que la toma en pico, el aceite, luego va a coger la gallina, y le va a quitar, pluma por pluma, y cuando ya la gallina, se viene desplumada, va otra vez, a coger las plumas, y pum, se la va a llevar la gallina, dice, padre, eso es imposible, y le responde, San Felipe, pues mire señora, muchas veces, devolverle, la honra, y la fama, a una persona, es imposible, tiene más reversa, un avión en el aire, que una palabra, la luzada, mire, nunca se nos olvide, que las palabras nuestras, tienen poder, si tú le dices a tu hijo, que es un tonto, que no sirve para nada, pues va a ser un tonto, que no va a servir para nada, porque las palabras, tienen poder, es que, muchas veces también, esas palabras, no las diríamos a nosotros, es que, yo no soy capaz, pues no vas a ser capaz, es que yo soy un desastre, pues siempre vas a ser un desastre, es que este, almuerzo, me dejo muerto, pues se va a caer mal, entre otra palabra, que es muy bien, que es satisfecho, que es excelente, pero nuestras palabras, tienen poder, usted, con sus palabras, dice, ¿cómo quiere vivir? y después comienza a vivir, de la manera que usted habló, pero ¿por qué estuve viviendo así? Pues porque usted se programó así, hay una cosa que se llama, programación neurolingüística, y no se les olvide, que nuestras palabras, tienen poder, yo le puedo decir a otro, lo mismo, pero la no era distinta, mire, por ahí dice que un hombre, se va a vivir a cáncer, a los seis meses, llamó a su amigo, que le había encargado, todo lo que tenía, en aquí en Colombia, y le dice, yo hermano, ¿cómo va? No, ¿cómo le parece hermano, que su gato, Angora, se mató? Venga, 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 dígame, dígame, dígame lo mismo, pero con palabras distintas, aprendan a hablar distinto, dígame lo distinto, dígame, que el gato, Angora, se subió al sofá, se subió al baño, y se murió, se mató, y lo que sea, dígame lo distinto, apretar a decir lo mismo, pero distinto, con un, es que es el tonito, ¿cierto? El tonito, hasta con un tono distinto, mire, pasan los seis meses, y volvió a llamar, que un hermano, como a todo, con tan a ver, no, ¿cómo le parece que su mamá, se subió al sofá, se subió al baño, y nada, yo creo, que si decimos las cosas, con lo mismo, pero con palabras distintas, hacemos mejor lo que él, Señor, quien puede esperar, se entienda, y continúa diciendo, el vecino, el salvista, el que no hace mal a su prójimo, y vuelve a repetirlo, ni difama al vecino, ni le quita la fama al vecino, esa persona sabe cerrar su boquita, y sabe controlar su lengua, Señor, Señor, quien puede esperar, se entienda, voy a valerme, de lo que dice, hoy el evangelio, este pueblo, me honra, con sus labios, pero su corazón, está, lejos de mí, ¿cómo así? quien puede esperar, se entienda, pues, honra al Señor, de todo corazón, ¿qué significa el corazón en la Sagrada Segura? Bíblicamente hablando, el corazón es el lugar, es el núcleo del ser humano, es el centro del ser humano, para un judío, para un serita, para el mundo bíblico, el corazón es el núcleo, del hombre, de la mujer, pero además de eso, bíblicamente hablando, el corazón, es el lugar, de tres grandes realidades, el corazón es el lugar, de los sentimientos, de las decisiones, y de las motivaciones, ¿cómo así que el corazón, es el lugar, de los sentimientos? es decir, el corazón, es el lugar, del amor, nosotros, cuando queremos a alguien, cuando usted le dice, a su novio, a su novia, o lo que sea, te amo, usted le dice, mira, Wendy Vanessa, yo te amo, con todo mi vida, eso como que no suena, ¿cierto? yo te amo, con todo mi riñón, pues tampoco, eso como que no nada, lo da, pero si usted le dice, mira, yo te amo, con todo mi corazón, le estamos diciendo, te amo, con mis decisiones, sentimientos, y motivaciones, el corazón, es el lugar, del amor, mire, hoy en día, ¿cuál es el problema, por ejemplo, las peleas, de la gente en la casa? mire padre, ese Gustavo, ya no me quiere, dice que ya no me ama, que pierde el amor, a ver, el amor se pierde, mire, el amor auténtico, no se pierde, no, lo que se pierde, son los, esas expresiones de cariño, eso se pierde, lo que se pierde, son las expresiones de ternura, lo que se pierde, es la ir al cine, lo que se pierde, es la flor, lo que se pierde, la chocolatina, lo que se pierde, es eso, el amor auténtico, no se pierde, parece que es tan raro me está diciendo, ya llega tarde no me dedica tiempo, ya no se dijo puntos, vea no hay otra explicación, vea, y punto y punto, y punto oye, no hay otra cosa, bien, punto no hay otra explicación estoy súper ocupado tengo mucho trabajo, esa es la excusa pero cuando uno ama no hace sufrir, San Agustín decía que el que ama no hace sufrir también decía que el que ama no sufre y si sufre, es porque ama lo que sufre, dice la señora mire, el amor tiene el poder de hacer real al otro cuando dejamos de amar el otro se convierte en un invisible y dice la señora, padre usted mire lo que yo hice me di cuenta que me di a mi esposo me le puse linda, padre linda me le puse hermosa vea, me pendé me hice un copete de tres pisos me le puse un vestido me lo apreté hasta el corte de la asfixia tacones tengo mi esposo me le paren ese y padre no se lo me dio y en cambio el que se no me dice que estoy linda el que se no me dice que estoy guantísima cada que me hizo se vea se vea para nada se vea cosas y el que me las tiene que no me dice nada no podemos perder la capacidad de amar le dice la esposa del amor dígame por favor aunque sea una palabrita por amor el señor se esfuerza pero profundamente y le dice al niño una palabra por amor amor y valor mire eso mata el que sea si la capacidad de amar está dentro de nosotros y vive dentro de nosotros señor que puedo esperar el corazón es el lugar también de las motivaciones hay un pueblo que dice un motivo de la razón pero hoy la gente de este tiempo no tiene ni motivo ni razones para vivir vive por lo que le tocó y ya vea imagínese con ese calor que está haciendo y la señora está desmotivada no tiene nada y se pone una una sudadera de gana medias de lana un sapito de lana guante de lana bufanda de lana gorrito de lana se acuesta en su cama térmica con sabana térmica y encima se echa la coca de tres tibios oiga y los tres tibios se aguantan se van se pierden pero la señora no quiere nada está desmotivada es que el corazón es el lugar de las motivaciones hay que echar para adelante hay que sacar el cubo algo que ya no es capaz de no somos capaces de escribir de nada señor que puedo esperar hace tu tiempo entonces de todo esto que hace que el corazón ya decimos con el corazón no podemos que sea puro cuando nuestras decisiones nuestras motivaciones nuestros sentimientos están arriba cuando procedemos honradamente cuando practicamos la justicia cuando nos calumniamos con nuestra lengua cuando somos leales cuando tenemos el nuestro corazón pero que hace que el corazón sea impuro mire que hace que el corazón sea impuro vamos a decir dos cosas vamos a partir del evangelio que hace que el corazón sea impuro dice que eso es el evangelio porque dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones robos homicidios adulterios codicias malicias fraudes desempreño envidia difamación orgullo frivolidad todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al otro vivir así es vivir en un eterno complejo de diógenes ¿saben en qué consiste el complejo de diógenes? el complejo de diógenes consiste en acumular basura ese es el complejo de diógenes alguien que le gusta le fascina es obsesivo compulsivo en acumular basura miren por ejemplo supongamos que usted dice su esposo mi amor hoy no vamos a botar la basura a los 8 días amor te tengo una noticia hoy tampoco vamos a botar la basura pero se la pasa a los 15 días amor hoy tampoco vamos a botar la basura pero mentir ¿qué pasa cuando acumulamos tanta basura en la casa? ¿qué sucede? apesta y nos llenamos de bacterias de animañas de cucarachas de ratones nos infectamos nos enfermamos los niños enferman pero por acumular basura y acumular basura en la casa hace que lo dan apeste miren así mismo hay muchísima gente que son unos diógenes espiritualmente hablando acumula en su vida oh Dios rencores envidias envidias rivalidades venganzas acumulan mucho pecado en la vida acumulan mucho vacío acumulan mucho pecado díganme que puede salir de acumular tanta basura espiritual no puede salir absolutamente nada que hace que el corazón sea impuro miren no vayamos muy lejos hoy hay muchísima gente que sufre de pílpia díganme y hay gente que no trabaja con el sudor de la frente hay gente que trabaja pero con el sudor del del frente si así la situación estamos preocupados y angustiados porque es que el otro tiene en el bolsillo mil pesos más que yo eso hace que el corazón se corrompe miren quiero terminar con eso una vez iban dos ranitas por el camino van a ser ranitas y le dice una rita la otra rita uy amiga como estás así así como se puede ser las ranitas amiguito como estás le dice amiga estoy genial estupenda tengo un zapote genial una maravilla de su esposo usted mire ya es empresario es genial de la casa para el trabajo del trabajo para la casa me invita a salir y no ha perdido el amor es cariñoso creativo no es espectáculo dios mis hijos miren tengo tres ranaguajos estupendos todos están en la universidad promedio alto espectáculo y tú como estás no usted mire ese es algo de mi mario no se ve para nada para nada me hace sufrir no es cariñoso mantenerse en el estado de la televisión y ya no más y ya no es creativo que evita tener a su esposo y su familia en ese diálogo llegó una lucierna ese ese bichito que era una y comenzó a interactuar a hablar con las ranitas y le preguntó a amigas como man y la otra ranita no estupendo trabajando elaborado con proyectos para salir adelante y la otra ranita que la esposa no le iba muy bien estaba así así como se va a una ranita estaba enojada consigo mismo y con la vida de un momento llega esa ranita y saca la lengua y pum se comió la luciera la otra ranita quedó así pasajada de verde pasó a blanco le dice pero diga ¿tú qué has hecho? y le responde la otra ranita amigas que yo no soportaba que ella iluminara más que yo así es el envidioso vive tan triste por lo que piden los otros que olvida sus cosas vive tan tan triste de la vida del otro que olvida su propia vida la nostalgia de la ambidia es que mantenemos tan angustiados por las bendiciones del otro que orgido que yo también soy un ser humano que recibe bendiciones vamos a pedir al Señor Jesús que nos ayude que hagan de nosotros un corazón puro que hagan de nosotros unas personas nuevas para que podamos experimentar el inmenso amor que Dios nos cree que nos bendiga nos fortalezca y nos acompañe así sea y nos acompañe Gracias.